Hola amigos, bienvenidos a ¿A qué se juega? Soy Edco y si os suena lo que estáis viendo es porque, en efecto, repetimos el sorteo de los 3.000 seguidores del canal. ¿A qué se juega? ha llegado a 3.000 seguidores y sorteamos un Pixel Tactics, un grandísimo juego de cartas de uno contra uno cedido por Shining Creations, la editorial que lo editó en español en nuestro país. ¿Y por qué repetimos el sorteo? Pues mirad, Fávila, la ganadora del sorteo, ha dicho que, como ella siempre juega sola, prefiere que otro espectador del canal tenga la oportunidad de volver a ganar el juego y de jugarlo y aprovecharlo más que ella. Así que es un gesto que la honra muchísimo. Yo le agradezco personalmente que tenga este detalle con otro espectador de la que se juega para que pueda disfrutar más del juego. Así que vamos a repetir el sorteo. Eso sí, para que no me pille el toro otra vez, voy a sacar tres nombres, ¿de acuerdo? El primer nombre que saque será el ganador del juego, ¿vale? El segundo nombre que saque será el primer reserva en caso de que falle el ganador oficial, digamos, y el tercer nombre será el segundo reserva en caso de que me falle el primer reserva. Y luego, si me falla el segundo reserva, pues le voy a regalar el juego a mi sobrino que le gustará jugarlo, ¿vale? Porque, oye, yo no voy a estar colgando vídeos de sorteos cada dos días, ¿sabes lo que te quiero decir? Pues venga, vamos a meterle candela. Ya sabéis que los ganadores de fuera del Estado Español, Baleares y Canarias, pues os pagáis el envío si lo queréis. Y los demás, el envío lo pongo yo. Venga, listos. Todos los que os habéis quejado de que nunca os toca nada, que ya sabía yo, pues oye, tenéis otra oportunidad. Darles las gracias a Fávila. Y eso que encima me pedíais todos que jugara partidacas en los que tragara quina, ¿eh? ¿Cómo os gusta ver? Comerme la quina a paradas. Pues venga, vamos allá y a ver que la ruleta reparta suerte. Vamos. Mira, mira, mira cómo gira. Mira, uuuh, ¿a qué se juega, pavo? ¿A qué se juega? Esto va parando. Voy para atrás para ver el nombre y a ver a quién le tocará este Pixel Tactics. Juegazo, ¿eh? Oye, juegazo. ¡Xavier Lluc! Hombre, pues mira, Xavier Lluc, te has ganado un Pixel Tactics, ¿de acuerdo? Eres el ganador del sorteo. Ponte en contacto conmigo. Aquí debajo pongo la dirección, que en el otro sorteo no lo he puesto. A que se juega arroba gmail.com, por si no quieres escribirme por YouTube. Y ya hablamos y ya arreglamos cómo hacer esto. Pero, ¿sabes qué? Lo que he dicho. Voy a... Esperad que sin vídeo atrás de la pantalla no veo esto. Voy a volver a tirar la ruleta, ¿de acuerdo? Este va a ser el primer... El primer reserva, a no ser que sea Xavier Lluc de nuevo, por supuesto. No lo quito de la ruleta, más que nada, para no liarla. Si vuelve a salir él, pues no cuenta, ¿vale? Vamos allá. ¿Quién será el primer reserva? Más que nada, por si Xavier Lluc, oye, juega solo y tampoco quiere el Pixel Tactics. Vamos a ver quién será el primer reserva del sorteo, de a qué se juega. Venga, venga. JJ Bardamir. Pues venga. Eres el primer... El primer reserva, ¿de acuerdo? Y vamos a sacar el segundo. Ya le doy candela. Ya no me alargo demasiado. ¿Qué tenemos por aquí? Venga, venga, venga. Esto ya está a punto de acabar. Venga, venga. ¡Ruletita! Oye, podría hacer un juego con ruleta. Me estoy aficionando a esto, ¿eh? Jorge Poza Bustamante. Pues, chico, eres el segundo reserva del sorteo, ¿de acuerdo? Si los otros dos ganadores fallan, el juego es tuyo. Pues venga, ya sabéis. A que se juega arroba a Hebel.com. Xavi, te pones en contacto conmigo, hablamos. Y bueno, si no vas a querer el juego por lo que sea, me lo dices. Y ya encontraré la manera. Si acaso, los tres que habéis salido, enviadme un email para tener una manera más directa de contactar con vosotros en caso de que tuviera que hacerlo, ¿de acuerdo? Venga, y ahora sí, lo dejo aquí. Como siempre, un abrazo muy fuerte. Os doy las gracias por estar ahí, por hacer que el canal haya llegado a 3.000. Y venga, vamos a por los 4.000, que a lo mejor el sorteaco será la hostia. Será la hostia, porque, tío, me he puesto esta presión ahora de cada 1.000 a hacer un sorteo. Y ya verás tú, cuando lleguemos a los 5.000, si es que llegamos, ¿qué voy a sortear? ¿Un Mansiones o qué? Yo que sé, un Gloomhaven, porque es que si no, ¿de aquí a dónde voy? Ya, venga, va. Nos vemos pronto en una partida acá. Mira, mira. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!